Abril arranca con todo, comienza un mes impresionante, un mes con grandes celebraciones y lo vamos a vivir todos juntos con estos espectaculares estrenos Llega elegidos la música en tus manos, Marley regresa para conducir el show que revolucionó la televisión mundial, vas a ser el protagonista de este sueño Millones de personas y una elección que va a cambiar muchas vidas, y un jurado de lujo, la Sole, el Puma Rodríguez, Axel y los Miranda Comienza el desafío de encontrar al nuevo Masterchef de Argentina, ¿estás listo? Más pasión, más talento, más tensión, vuelve la competencia de cocina más importante del mundo, llega Masterchef Preparate para una noche inolvidable, el martes 7 de abril llega Todos Juntos 25 Años Vamos a revivir los recuerdos más emocionantes Una celebración a la que no va a faltar nadie, todas las estrellas y todo lo que se viene Vamos a festejar juntos Y hay más Escape perfecto con el chino Leunis, las parejas más audaces se enfrentan a los juegos más divertidos, quieren llevarse todo Piudas e hijos del rock and roll, los Arotegui darán el golpe final, momentos culminantes ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? con el pelado López El programa más divertido con los famosos y las preguntas más insólitas El mejor fútbol, viví un campeonato ardiente con la pasión que enciende el corazón de los argentinos Peligro sin codificar, Rey no tiene límites, ellos tampoco, no te pierdas en nuevas batallas de Operación Mosca Rastros de mentiras, por culpa de Félix, la relación entre Paloma y Bruno puede explotar Y siguen con vos Un mes que te va a sorprender con estrenos impresionantes y con mucho para festejar Así será Abril por Canal 8